En segundo lugar, es importante resaltar un saludo, un reconocimiento, una visión positiva que entendemos desde el Partido Comunista de Venezuela expresa nacional e internacionalmente el reciente hecho de la elección de Venezuela junto a otros conjuntos de países en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a pesar de que sectores apátridas, sectores de la derecha proimperialista han pretendido posicionar la idea de que eso es un mero resultado de negociados al interno de la Organización de las Naciones Unidas es importante resaltar y así lo hacemos desde el Partido Comunista de Venezuela que en nuestro criterio sí es un reconocimiento de más de 150 países del mundo a Venezuela, a su proceso democrático, a su política de paz y de progreso que viene impulsando el gobierno del presidente Chávez y que fue masivamente ratificado el pasado 7 de octubre y que confiamos que en ese camino se continuará con miras a las elecciones del 16 de diciembre entendemos que esa elección tiene efectivamente un contenido político y un contenido de reconocimiento a Venezuela y a su proceso y por supuesto a su gobierno nacional puntualizado la Tecnología va a la Axie Gracias.